Nos acercamos al final de la semana y Game News te trae las noticias más calientes del día. Comenzamos con un misterio. El canal de YouTube japonés de Pokémon ha lanzado un extraño vídeo denominado como Pokémon Archivo Misterioso, un mundo de Pokémon que no conoces. En él encontramos imágenes de numerosos juegos de Pokémon y cuestiones que todavía no han sido resueltas. El misterioso hombre de sol y luna o la aparición de Celebi, entre otros, se muestra en el tráiler. Para terminar de generar más misterio, los Unown cierran el vídeo con la pregunta ¿Está sucediendo algo? Eso es lo que todos nos preguntamos. Continuamos con Pokémon, en este caso con la presentación de la edición dual de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Reunirá las dos ediciones del título dentro de una caja metálica con hueco para los dos juegos y dos códigos especiales que permitirán desbloquear 50 pociones en cada juego. Al mismo tiempo se dispondrá de una versión especial con cada edición por separado, pero sin código para pociones. El 17 de noviembre estarán disponibles ambas ediciones, costando la versión dual unos 80 euros. Xbox One X estará disponible el próximo mes de noviembre, pero eso no quita que Microsoft ya trabaje en la sucesora de esta consola. Así lo afirma Jess Corden, de Windows Central, insider que ha adelantado numerosas noticias sobre la compañía de Redmond. El hardware ya estaría en desarrollo y no se lanzaría hasta el próximo año 2020. Otro dato de interés es que no innovaría en exceso y seguiría la estela de sus anteriores modelos. Cerramos el Game News de este jueves con una mala noticia para los jugadores de PlayStation 4 y PC. Ni no Kuni 2, el renacer de un reino, juego que estaba previsto para este año, se retrasa hasta el próximo 19 de enero. Akihiro, Hino, mandó un mensaje a los fans justificando que necesitan algo más de tiempo para su desarrollo y que tratarán de traer la mejor experiencia jugable. Desde Game News nos despedimos por hoy y os esperamos hasta mañana para daros más noticias sobre el mundo de los videojuegos. Dad like y compartid este vídeo con vuestros amigos. ¡Felices juegos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!